Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos. Volvimos. 2023. Feliz año para todos. Belisario, bienvenidos a su podcast. Bienvenidos al podcast de ustedes. Bienvenida, Alejita. Gracias. Bienvenidos todos. Bienvenidos a los que se van a equivocar todo enero, febrero y marzo poniendo 22 en vez de 23. Sí, son muchos. Presente, presente. Ya empecé. Ya empecé a cagarla. Bueno, bienvenidos una vez más, mi gente linda, a otro episodio. Dio. Bueno, mi gente linda, mi gente bella. Bienvenidos una vez más. Ya me dijeron que están bien. Ya los escuché. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de? De totales. Total. Muchas gracias de qué? Muchas gracias de qué? No sé si usted dijo eso. Así que muchas gracias. De qué? Por todo. Como todo es concentrado. Por todo. No, por todo en general. Por todo en general. Oiga, bienvenidos al 2023. Ojo pues, un año grande para todos. Ojalá para nosotros también. Empezamos con podcast, Grua. Primer podcast del año. Contanos de qué se trata. No, contanos vos. No, contanos vos. Que fue un tema elegido por ambos. Contanos. El tema esta semana. El tema es, es un tema. No. El tema esta semana es Mosco en leche. O pues que es que este, este, este dicho puede que no funcione en todos los países. Y en Colombia. No sabemos si esto lo pasa, pero es un dicho. Es una manera de decir que uno se sentía incómodo en un lugar, en una situación. O sea, estaba fuera de contexto. Uno. Como que no pertenezco a donde estoy en estos momentos. A esta situación, a este lugar, a este momento, bla, bla, bla. Entonces vamos a contar como nuestras historias de Mosco en leche o de nuestros conocidos, o en fin. Y luego, como siempre, como los podcast pues que normalmente hacemos, vamos a leer las historias que ustedes mandaron de Mosco en leche. Entonces, Grua, danos los honores. Tu Mosco en leche, número uno. Tengo, tengo, tengo. Esta historia, yo no sé, yo creo que yo ya te la conté. Creo que no. Pero de verdad, amor, que esto fue una situación en la que yo dije, o sea, esto fue con mayúscula, Mosco en leche. Con mayúscula. Yo dije, wepucha, ¿yo qué estoy haciendo acá? Y yo no quiero, ojo, no quiero entrar a ofender a nadie. No quiero, o sea, lo quiero dar desde mi punto de vista y no quiero que nadie se ofenda por eso. Sí, no, 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 no. O sea, como siempre, advertencia, ojo, vaca. Hay mucho ofendido por ahí, entonces. Incluso van a haber historias pues de la gente que mandó como de temas religiosos, pues, pero porque uno o esa persona no se sintió cómoda o cómodo en ese momento. Entonces, ojo, pues no es que nos tomemos muy a pecho todo, ni estamos atacando culturas, géneros, personas, animales. No, así la historia la vivió esa persona y la grúa va a contar cómo vivió su mosco en leche. Gracias por defenderme. Antes de. Gracias por defenderme. Dale, ahora sí. Que la grúa en la calle. Bueno, en Australia, en algún momento, yo fui fotógrafo de bodas. Yo fui fotógrafo de bodas. Ah, ya sé cuál vas a contar. Entonces, nos contactó una pareja. Esta pareja, ellos son de Samoa y la gente de Samoa es grande, pero cuando yo te digo que es grande, es amor. O sea, yo digo que la cabeza de esa gente es como, o sea, no sé. O sea, gente grande. Muy grande, muy grande, hasta los niños. O sea, los niños son de la. O sea, no solo de altura, sino como el cuerpo es más ancho. Son muy macizos y los hombres y las mujeres son muy, muy macizos, muy grandes. Cierto. Y nos contactaron a nosotros. Que para ir a hacer las fotos. Yo era el segundo fotógrafo y el papá de mi mejor amigo era el primer fotógrafo. Ajá. Esto desde el principio fue pelle. Esto fue, no fue pelle, fue raro, fue raro. Parce, a mí me tocaba ir a tomar las fotos a la pelada, a la novia y mi compañero al novio. Listo. El mamá me dejó en una casa y él se fue para la otra casa. Y ya de ahí salíamos los dos para la ceremonia. Listo. Todo bien, todo perfecto. Tomaste tus fotos bien. Espere. Ah, comiste todo bien, todo perfecto. Pues hasta que llegué a la casa. Ajá. Para que llegué a la casa, amor, o sea, yo te lo digo así, amor, esa casa era un solo desorden. Era un solo desorden. Yo decía, yo, ¿dónde voy a poner las cosas para yo armar la cámara? Y había unos niños ahí jugando, pero, o sea, había unos niños jugando, pero unos niños de tres metros. Eran unos niños gigantes. Y estaban, pues, maquillando a la novia. Y yo es que a tomarle foto a la novia. Yo decía, o sea, donde yo ponga la cámara, ese... Hay desorden. Hay desorden. O sea, no se ve bien, no se ve bien. Y es que le voy a tomar, yo decía, bueno, le voy a tomar como fotos, voy a hacer detalles. Voy a hacer pura foto, detalle. Pura foto cerquita, todo cerquita, todo que se vean los anillos. Me tocó salir, hubo una que me tocó salir de la casa, tomarle foto a los anillos en una acera. Yo decía, bueno, voy a tomar detalles. Me tocó tomar detalles como al maquillaje. Así como a las sombras. A la cajita de maquillaje. Y yo llegué a la pelada que estaba maquillando. Era como, no sé, como prima, hermana de Beetlejuice. Porque era... No, 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 amor, es que eso fue un desastre. Listo, yo dije, bueno, necesito tomarle una foto al vestido. ¿Dónde le tomo una foto al vestido? Me tocó bajar una cortina. Bajé una cortina y colgué el vestido ahí, que me quedara contraluz, que no sé qué, no sé cuántas. Parecen esos peladitos, pasaron corriendo y ese vestido se cayó. No, puta. No. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Listo. Afortunadamente, pues, el vestido no sé nada. Se reventó, fue el gancho en el que estaba colgado. Ajá. Imagínate, el vestido reventó el gancho. Ajá. Era un vestido fino. Ajá. Y grande. Ajá. Parce, listo. Eh, empecé a tomar las fotos. O sea, yo hice de tripas corazón. Yo dije, no, parce. Fue pucha. O sea, si esto es las fotos de, 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 aquí en la casa, no me voy a querer imaginar en el, en la misa, pues, en el evento ahí, allá. O sea, llegamos a la, a la, a la, a la iglesia. Y yo le dije al, al compañero mío, yo le dije, Renar, pues, parce, ¿no? O sea, la verdad que, de estas, las fotos de la casa, no creo que me hayan salido. Ajá, 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 qué pena contigo. Qué pena contigo. Pero mi parte del trabajo, me quedó como floja. No, y él me dijo, yo, peor. Ajá, 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 yo peor, me fue mal, los dos manos no sé si no tomar, mejor dicho, no sé qué, listo. Llegamos a la iglesia, toda la misa, o la ceremonia, o lo que sea que ellos hagan, toda la misa fue un, en el idioma de ellos. Ajá. Entonces uno no entendía nada. Entonces nosotros no sabíamos como una señal del beso, el anillo. Yo era así, yo tomaba, yo tomaba, yo tomaba, yo tomaba foto, yo tomaba foto. Yo decía, prefiero, prefiero que se me llenen cinco memorias. Ajá, a perderme el momento. Sí, sí, sí. Entonces yo como que, yo, hubo una en la que yo pasé, estaba parando por detrás de ellos como así como, como engachadito, como detrás del padre así, está, como para, para tomar una foto de otro ángulo. Y en ese momento se iban a dar un beso. Y yo, me tocó parar, yo paré en la mitad, yo paré en la mitad así, tatatatatatata. Yo no sabía, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Yo me voy a estar, cuando me pasé para ese lado, me fui al balde del piano. Yo me volví otra vez para el balde del piano. Yo dije, yo, así. Yo creo que la gente te veía como, pucha, este fotógrafo. Esto vale, no sabía. Este amateur que... Esto vale, no sabía qué están haciendo. Pero es que, amor, nosotros no entendíamos nada. No entendíamos absolutamente nada. Sí, sí, sí. Listo. Se terminó la misa. Vámonos, vámonos para... La recepción. Vámonos para la recepción. O sea, yo quiero que la gente sepa que yo, todo este tiempo estuve, esto no es lo mío. Esto no es lo mío, yo voy a empezar con fotografía de comida, algo. Pero no voy a hacer esto. Listo. Jarses, llegamos a la ceremonia. A la recepción. A eso, a la... No se dice... Sí, la ceremonia, sí, sí, sí. A la recepción. Llegamos a la recepción, a la fiesta. A la fiesta, sí. Entonces era como, era un salón grandísimo, grandísimo. No, te voy a decir... A poner un salón muy grande y en esa, yo no sé, en esa cultura, yo no sé cómo hacían, yo no sé cómo hacían, pero entonces era como, por ejemplo, por ejemplo, aquí hay una mesa, hay como mesa, ¿cierto? Sí. Entonces está como la mesa principal de los novios. Y hay varias mesas de varias familias. Entonces todo el mundo está comiendo, no sé qué. Qué bueno, vamos a empezar con un baile, no sé qué. Y empezaron a bailar. Pero ese baile fue como bacano, fue como maorí, no sé qué, tal, no todo. Ah, qué bacano, a Alejandra le hubiera gustado esto. Ajá. Pero después empezaron a hacer unos bailes todos raros, parce. Pues era, había uno que era un man ahí y el man hacía como... Es que ni me acuerdo. Hacían unos bailes súper raros y hacían unos ruidos. Entonces yo decía, yo le tengo que tomar fotos a esto. Pues yo no entendía, yo no entendía. Yo decía, esto hay que hacer los fotos, hay que hacer los fotos a los novios mientras que ven esto. Y no hablaban, o sea, todo el tiempo la manera en el idioma de ellos. Entonces yo decía, o sea, yo cómo hago, qué digo. Yo tomaba fotos. O sea, yo era, suelte fotos que no ha sueltado, parce. Pero sí, qué pecho no saber qué era importante. Exacto, yo no tenía, o sea, a mí me dicen, himno nacional, ya, sé. Pues yo sé lo que hay, lo que sigue, sigue el himno nacional de allá. No sé, palabras del papá, pero no era, era así como, como un desorden. Entonces de un momento a otro, ojo, mientras que todo esto pasaba, Renar, que era el compañero mío, estaba igual que yo. O sea, él era como, pues tomaba así, detalles, detalles. Ajá. Entonces, llegó un momento que eran como las ofrendas, pero esto era al revés. La familia tenía que darle ofrendas a las otras familias. La familia de los casados, o los casados, tenían que darle ofrendas a las otras familias. A los novios, a las familias. Sí, los recién casados, a las familias. Entonces, ¿qué? Porque, yo ni sé. Yo ni sé porque yo no hablo los idiomas. Entonces, empezaron a repartir. Era así un viaje, un viaje plátamo, un viaje plátamo. Ah, era plata, le daban plata. Era unos sobres con plata, era unos sobres con plata. Entonces, entonces, por ejemplo, el novio decía, Entonces, casajazafá era una familia. Ajá. Y entonces, el hermano hacía, ¡pa! Pues el hermano hacía un ruido, el hermano hacía un ruido. Y le entregaba ese sobre a una pelada. Y la pelada hacía como otro coso. Pero a nosotros nos gusta eso. Eso ya es un tema como culturas diferentes. No, sí. Como los favoritos que tú dices. Sí, 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 sí. A nosotros nos gusta. Pero no, no, no. Esto no era baile. Esto no era baile. Esto no era nada. Esto era llevar el sobre de acá a acá. Ok. Entonces, era como, el hermano hacía, se lo entregaba y hacía como un... Pero seguramente eso era algo súper cultural. ¿Vas a dejar terminar de disfrutar esto? Dale. Es cultural, amor, es cultural. ¡Eh, babiaste, huepucha! Sí, sí. Mírele ahí, la gota de baba. ¡Ay, sí! Gas. Entonces, yo decía, parce, bueno, llegó un momento en el que este man... Ahí yo estaba tirando fotos. Yo estaba tirando... Esto debe ser un momento importante. Y yo tomé fotos de acá. Yo le tomaba, yo le hacía así fotos a la pelada, como yendo hasta... Así. ¡Taca, taca, 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 taca! Hasta allá. Uno no sabe. Uno no sabe. Pero llegó un momento en el que el man le mandó como una ofrenda a una familia. Pero este, al que se la mandó, era como de los más viejitos. Entonces, yo diría que entre más edad, no sé, tiene más jerarquía en la religión de ellos, no sé. Porque era como importante. Ese señor tenía un... Yo iba a decir, es que un ciento. Ese señor tenía una silla más chévere, no sé qué. Y yo, ay, parce, escucho quién será. Y le mandaron un sobre. Y me dijo, parce... Y la pelada cogía el sobre y hacía, papá. Pues así como, papá. Y le daba una vuelta y no sé qué. Y se iba y se la entregaba. Ajá. Y empezó... Empezaron como a tirarse entre ellos. ¿Y tú cómo sabes? Me contaron. Pues yo solo lo veía hablando, papá, 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 papá. Y el otro decía, papá, 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 papá. Pero como en un tono agresivo. No, o sea, un momento que el señor, el viejito, por ahí 15 minutos hablando. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. En otro idioma, yo decía, ¿qué hago? Perdido, sí, perdido. Entonces, después, el novio le respondió. Le respondía como, no sé qué, no sé qué. Y ese cucho lo interrumpía. Y se interrumpían y se hablaban y no sé qué. Entonces, llegó un momento en el que yo miré a la novia. Y la novia llamó como a alguien más. Le dijo como que venga, venga, no sé qué, ta, ta, ta. Y como que le llevaron más plata. Y echó esa plata en otro sobre. Y se lo llevaron. Y ese señor, así, fin, se cayó. Sí, en serio. Y no dijo nada. Después de eso, no dijo nada. Entonces, después nos contaron. Sí, eso es verdad. No, te lo juro, te lo juro. ¿Qué contaron? Después nos contaron que era como que estaban discutiendo entre los dos. Que la ofrenda había sido muy poca. Que la bendición iba a ser la misma. Que no sé qué, que no sé. Te lo juro. Sí, en serio. Te lo juro. Guau. Todo esto, mientras estábamos nosotros así. Yo decía, ¿necesito subtítulos? Debería estar subtítulos. Yo decía, esto se ve bueno. Esto se ve bueno. Sí, te entiendo. Uno quiere saber qué está pasando. Y nosotros que somos, que el chisme nos alimenta. Es como, pucha, ¿cómo me estoy perdiendo esto? Y yo estaba, yo estaba al frente, yo estaba como en la mitad de ese salón gigante. Yo estaba como en la mitad, tomando fotos, y yo era así. Sí, yo miraba al señor. Chaca, chaca, chaca. Y yo miraba al otro. Entonces, yo era así como partido de televisión y decía, parce, ¿qué estarás diciendo? O sea, yo quisiera que alguien me hubiera traducido aquí al lado mío. O tener como esos audífonos que le traduce mientras uno va ahí escuchando. Uy, parce, yo hubiera sido. Pero, entonces, yo ahí, o sea, cuando ese evento terminó, yo dije, yo qué putas. O sea, yo, o sea, eso fue como una puntaña rusa de cosas. Yo dije, yo qué acabo de vivir. Yo qué acabo de vivir. ¿Y qué tal las fotos? Bien. Sí, ¿salió algo? No, salió mucho, salió mucho. Salió bastante. El maquillaje es súper guau. Las brochas. Pues, esas brochas con las que ustedes pintan, todo eso salió perfecto. Todo eso salió perfecto. Me imagino. Los colores, puro contraluz. Puro contraluz. El vestido, me muero por ver el vestido. Ay. Colgado. No, no, no. Yo creo que yo tengo esas fotos. Yo creo que yo tengo esas fotos. Ah, chismos y anos. Vamos a ver si de pronto las ponemos en Instagram. Bueno, yo, para no perder la costumbre, voy a contar algo que no es mío. Como saben, tengo demasiada mala memoria cuando llegan estos momentos. Entonces, pero... Qué casualidad. Pero siempre antes de los temas, como que hablamos con la familia. Y hay uno de mi mamá que me encantó. Lloró. Lloró. Para no perder la costumbre y mencionar a mi mamá en todos los podcasts, voy a contar uno de mi mamá. Bueno. Antes de que tú cuentes amor, queremos decirle a la gente que se viene episodio con Miri. Se viene episodio. Sí, ya tenemos como dos, tres temas. En estos días los ponemos a votar para que lo elijan. Bueno, pero entonces, retomando el tema de mosco en leche, mi mamá, mi hermano estaba como en un proyecto, participaba en un proyecto de, iban a hacer como una cooperativa en una empresa pues acá en Medellín importante, entonces Andrés tenía como conocimiento. Entonces Andrés estaba participando de ese proyecto. Entonces para ese proyecto iban a hacer como un focus group, como lluvia de ideas, como un tema de mercado de participar gente. Entonces mi hermano le dijo a mi mamá, como mamá, acompáñame. Entonces mi mamá dijo, ah bueno, mi mamá pues cuando es para la calle, o sea en la casa es como una mamá, pues no, no se ofenden a las mamás, hay mamás muy hermosas en la casa, pero pues uno normalmente cuando se acarta el día en la casa es como. Más tranquilo, ¿no? Sí, no se arregla tanto. Entonces sí, los papás también, y en general todo el mundo en la casa no se arregla tanto, pero pues cuando mi mamá va para la calle se pone bonita, mi mamá es lo más hermosa. Entonces Andrés dice, pues ella dice que ella se fue bonita, que se arregló, que iba súper bien, pues como pinchadita. Pero si ustedes ya saben, o los que no saben, mi mamá no es así la persona más tecnológica del mundo, no. O sea, mi mamá, la tecnología no la mata. ¿Y la hija también? Ciertas cosas. Entonces mi mamá llegó, ella dice que ella llegó pues allá con Andrés a esta empresa y que llegaron y que los metieron a una junta. Pero entonces ella, pues ella decía, era como una junta directiva. O sea, yo me sentí mosco en leche, llegó y todo el mundo encachacado. De lo que me había marido, ella decía, cada uno con su portátil. Y que a mi mamá se le bajó todo. Ella dijo, ya, nos van a dar portátil, mi mamá no sabe usar un computador. Entonces ella ya se imaginaba, entren al link. Bueno, la verdad es que yo le estaba desmorenando el mundo así en dos segundos mientras entró y vio eso. Entonces, estaba contando ahora, que estaban ahí en la sala. Y entonces, como es un focus group, entonces hacen preguntas del tema pues que necesitan como que la gente participe y que le preguntaron a mi mamá, que le preguntaron a mi mamá. Y ella me dijo, yo contesté una estupidez que uno decía, era mejor que arme callada. Pero que mi hermano muy hermoso decía, así como dijo, entonces que interrumpía. Mi hermano la veía embaladita, que lo estaba embalando. Y mi hermano interrumpía y decía, así como dijo mi mamá, bla, 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 bla. Y ya él sacaba la vida de mi mamá, la volvía algo como, como aspeso, como que le daba muy importancia. Pero mi mamá dijo, sufrí todo el tiempo. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo por qué vine a mí? ¿Quién me mandó a participar en eso? Entonces me da mucha risa porque conozco a mi mamá y hice las ganas que ella tenía de irse y no poder seguir porque ya estaba en una sala de juntas con otras ocho personas. Ya sentada, instalada, todo. Sí, o sea, ya no había forma de escapar. Y mi mamá es de esas mentirosas así, que en un instante le saca una mentira, pero no pudo escapar de eso. Entonces me da mucha risa imaginarmele el estrés cuando vio computadores. O sea, primero, cuando vio portátiles, yo creo que ella dijo, me desmayé. Entonces me da mucha risa de mi mamá. Y esa, ah, bueno, otra de mi mamá, así como un plus, una chiquitica. También estaba diciendo, mi mamá. No, espere, todo eso que estamos diciendo aquí son historias que el hermano de Alejandra se acuerda. El hermano de Alejandra es el que nos las contó. Ajá, entonces estaba, un día mi mamá, mamá, te amo, demasiado. Ella me dijo, es que no vas a contar esa que me mandaría. Pero es sencilla, es algo corto. Es normal. Es normal. Estaba ella en una... Mi mamá, en la casa de la impresora no sirve. O la tinta, que la cambian, que no sé qué. Entonces ya todos nos rendimos y uno imprime en la calle. Uno va y busca dónde imprimir o en el trabajo, donde sea. Contarle que mi mamá necesitaba imprimir algo. Y ella tenía su papelería de confianza. O así es como ella sabe que ella manda un correo, porque sí sabe reenviar. Entonces le llega un correo, reenviar, pone el email, lo manda y esa era su papelería de confianza. Estaba cerrada, por decir así, y le tocó ir a otra parte, a imprimir y necesitaba imprimir. Entonces llego. Yo me la imagino. Yo me la imagino. Y que escuchó que la señora delante, como, ay, vengo a imprimir eso. Y mi mamá estaba ahí paradita atrás de la señora delante. Pero nada, sí, claro que sí. Pasé al computador número dos. A la señora delante no habían terminado de decirle la frase. Mi mamá ya siempre había dicho. O sea, no pudo con la presión. Ella dijo, a mí no me van a mandar a ningún computador a imprimir nada. Ay, la amo. Entonces sí, era como mosco en leche. O sea, eso no es para mí. No voy a imprimir nada, ningún computador. No, no, no. Esto no va conmigo. Te amo, mamá. Es porque mi mamá da papaya, da papaya linda. Es algo hermoso. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Amor, tú. Pero te queremos, suegris, te queremos. Esta es otra que yo dije, parce, no, o sea, yo tengo súper buena memoria para acordarme de este tipo de cosas, pero en este tema en especial. Quedaste en blanco. Pero, o sea, me siento como frustrado porque sé que tenemos muchas. Y yo también sé que tenemos muchas juntos. Después que sí, a lo mejor gracias a la vida llegamos a la casa. O sea, ¿por qué fuimos? No, es más, ni siquiera gracias a la vida llegamos a la casa. Es como, gracias a la vida nos salimos de acá. Sí. Sí, también tengo presente que eso nos ha pasado, pero no me acuerdo las historias. Sí. Yo, huepucha. Pero bueno, esta es, o sea, fue como mosco en leche. Es como, para mí mosco en leche es como, ¿yo qué hago aquí? Sí. ¿Yo qué hago en este lugar? ¿En este momento? ¿Acá? Sí. ¿Qué pasó? Para, se sube una vez, o sea, casi me pongo a llorar. Casi me pongo a llorar como de la rabia, la frustración. Como yo, ¿qué hago aquí? Una vez, yo hacía, yo era, yo hacía videos de fiestas en Australia. Pues yo cubría eventos de un amigo que tenía una cosa de eventos de fiestas latinas. Listo, todo bien. Y empecé a hablar con dos manes. Cuando de un momento a otro, un man, terminó hablando de fútbol, no sé por qué. Y un man me dijo, ah, que vos qué te crees mucho, que no hay qué, que qué de fútbol, que no hay qué, que de fútbol, que de fútbol, que nacional. Bueno, decime, ¿con quién fue que ganó nacional la final de la Libertadores, la última? Amor. O sea, yo no entendía, yo no tenía ni idea de qué equipo era. Porque es un equipo, en ese momento era como muy equis, un equipo que nunca había escuchado. Pues para ti, para ti. Para mí, para mí. Y yo, parce, en blanco. Yo, ay, parce, no. Pues yo no le dije, ay, parce, no, no me acuerdo. Entonces le dije, no, marica, pues no me acuerdo, que no sé qué, que no sé cuántas, pero igual la ganamos. Es que, ah, que vamos de pato, que no sé qué, que vos no sabes que se la ganaron al Independiente del Valle, que vos no sabes nada de fútbol, que no te creas aquí que sabes de fútbol, que no sé qué. Amor, a mí, o sea, yo dije, ya vengo, yo dije, ya vengo y yo me fui a hacer pucheros. Yo era así, la barra, yo era como una mezcla como de rabia, como de frustración. ¿Y quién era el mamá? Ahorita te digo. Y yo como, marica, este mamá me acaba de estos. Y yo decía. Yo salí a pagar, bueno, pero toda la noche. Sí, yo salí a tomar, a grabar. Y te volvió nada. Y yo decía, me quiero ir. Yo comí la grimita aquí. Quiero a mi mamá. Y yo decía, parce, este mamá como me hace mierda con eso. Pues me destrozó. Y el otro mamá que estaba conmigo como, pues el otro mamá también era hincha nacional. Pero el otro mamá medio como, como, marica, en serio, ¿cómo no vas a saber eso, huevón? O sea, yo esperaba que el mamá me tirara como una ayudita o algo. El mamá no me tiró nada, el otro me clavó la puñalada y yo como, ya vengo. Y me fui a una esquina de la barra a llorar. Pero no a llorar porque yo no voy a llorar delante de todo el mundo. O sea, mejor dicho, este mamá me destrozó, me hizo caca, me volvió mierda. Y después de eso, yo decía, no quiero trabajar más, no quiero trabajar más. Pero me tocaba quedarme y me tocaba pasar por el lado del mar. Bueno, amor, dime otra historia. Esa no me acuerdo si la he contado. Así que si la he contado, la quitas. Y si no la he contado, pues la dejas. No sé si he contado que una vez en una despedida de soltera. Sí, ya la contaste. Sí. No, no sé. En una despedida de soltera en Australia, yo creo que sí la he contado. O sea, fue una, wow, fue una despedida de soltera que me gocé demasiado. Era la mejor amiga de la grúa en esa época, una australiana. Pero yo no era muy amiga de ella, pero yo siempre me hago el ambiente. A mí me invitan a algo y yo me hago el ambiente y paso bueno. Entonces era la despedida de soltera de Sandra, ¿de acuerdo? Sí. Entonces eran todas como, ellos trabajaban todos juntos en un restaurante y eran como todas las peladas del restaurante o las novias de los que trabajaban en el restaurante, pero como que todo el mundo se conocía con todo el mundo. Y yo pues normalmente no salía como con ellos, pero pues a la grúa lo amaban, lo adoraban. Entonces a mí como por hacer un bonito gesto, me invitaron también a la despedida, al matrimonio. Yo entiendo si uno va con su pareja, pero la despedida era como, ay Dios, yo qué voy a hacer. Bueno, pasé una delicia. Emborrachado el mundo porque como ya saben, me gusta repartir guaro. Entonces yo vivo pendiente de la novia, de la dama de honor y quién y sí, en inglés y todo. Y el inglés fluye así cuando uno está tomando, eso es una delicia. Pasé espectacular. O sea, wow. Me acuerdo y digo que era una despedida así. Para que, amigas, no mentiras. No, no, eso es que nosotros vamos a tener como 50 despedidas. Mentiras, pero no, fue súper chévere. Fue como en el yarra, en un bote. Fue súper, súper, súper bueno. Cuando ya volvimos a la ciudad, nos recogieron como en limusina. Que vamos para una casa. Yo creo que yo esto ya lo he contado, pero en otra cita. Vamos para una casa y yo una casa. Bueno, vamos. Pues no eran mis amigas. ¿Qué vamos a hacer? Pijamada. Bueno, vamos, yo estaba todavía prendidita. Me dije llevar. Dije que sí. Llegamos a la pijamada. La gente, unas en pijama. Yo todavía como con mi ropa chévere, normal. Cuando. Ay, Aleja, mira. Allí está. Ya tengo otra historia. Ya me acordé de otra historia. Pasaba en eso. Aleja, mira. Pues por si quieres. Pero, o sea, les estoy hablando normal. No hubo tensión. No hubo un momento incómodo para ellas. Como, Aleja, mira. En esa mesa están las líneas. Y yo. ¿Qué? Sí, están las líneas. Era coca. Era coca. Era coca. O sea. Era, era, era. Era azúcar blanca. Harina blanca para la nariz. En líneas con billetes. Obviamente dólares enrolladitos y ya. Como que me pasaron el dólar. Como, mira. Allá están las líneas. Y yo. O sea, yo dije. Voy a hacerme normal. Esto se ve que es una situación normal. Voy a actuar normal. No voy a parecer la que me acabo de espantar con esto. Yo era de las mayores. Estando joven. En mi época. O sea, de juventud. 26, 25. Ellas eran mucho más jóvenes que yo. Sí. Y ahí todas pegadas de esas líneas. Y yo. No, gracias. Sabes que a mí no me gusta. O sea, y eran impresionadas porque yo era la colombiana. Y claro, ya sabemos acá todos que los colombianos tenemos nuestra fama. Y era como, ¿en serio no quieres? Ay, nosotros pensábamos porque vos sos colombiana. ¿Qué te gusta? Yo no. Para nada. No, es que a mí esto no me gusta. Le escribí la grúa. Sácame de acá. Sácame de acá. Auxilio, amor. Estoy acá con unas líneas de coca esperándote el mundo. Que yo me pegué ahí. Yo no quiero nada. Me quiero ir, me quiero ir. Y al final me fui. Y las amo. Y pasé delicioso. Y las quiero. Pero, o sea, a mí me impactó. Yo dije, ¿en dónde estoy metida? ¿Y por qué? Yo ya pensé bueno. Yo estaba. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Yo estaba en la despida de soltero del man. Y fue chévere. Al principio fue chévere. Pero llegó un momento que para mí cuando yo voy a un lugar de striptease, yo estoy mosco en leche. Yo de entrada estoy mosco en leche. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Yo no sé uno qué puede hacer. qué puede hacer, qué puede mirar, qué no puede mirar, qué puede tocar, qué no. Y en Austria, digamos que hay, pues ese tema es como restringido, ¿cierto? Pues hay como cosas que se pueden y no se pueden hacer. Sí, 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 sí. Por ejemplo, al que fuimos es cero, cero, o sea, negativo de que tú puedes hacerle algo a la pelada. Ni tocarla, nada, nada, absolutamente nada. Listo. Yo decía, listo, todo bien. Llegamos a ese lugar y nos llevaron a un cuarto especial. Ajá. Pelota y le empezaron a bailar encima. Entonces, éramos uno con el trago y con todo eso, no sé qué. Y uno, ¡ah! ¿Qué? ¿Qué? Hágale, Pete, vamos, no sé qué. Y el man era como, o sea, el man era como, me quiero ir, me quiero ir. Pues porque era... Llámelo a mi mamá. Pues porque era el hermano de la novia. ¿Serio? Serio. Y como mirándolo. Y yo decía, parces. Juzgando, sí. Yo decía, ay, marica. Yo decía, quiero que saca esto ya. Yo decía, quiero que saca esto ya. O sea, llegó un momento que estas viejas eran como súper tesas y hacían un montón de cosas. Pero... Ya no disfrutabas de eso. No, es que todos, todos estábamos como, parica, suéltenos ya, suéltenos. Déjenos ir. Pues, o sea, llegó un momento que nosotros nos dimos como, parce, no, o sea... Too much. Yo le quería hacer la pelada como, my friend. Bueno, llegó un momento que se acabó, yo dije, ay, Dios mío, gracias, gracias. Parce, ya dice, bueno, vamos para el lugar, pues ahí en la barra, con los tubos, con todo. No sé qué. Vamos. Y yo caminando así normal, yo caminando, yo miraba. Pues unas viejas, amor, espectaculares. Divinas. Espectaculares, divinas y hermosas. Y yo le decía, yo le decía a un amigo mío, un colombiano que está ahí conmigo, uy, parce, aquí hay mucha ya bonita. Hermano, es que sí, hermano, esto aquí está, esto aquí está. Él era regular. Ese marica no salía de allá. Ese marica se sentó... Luis, la misma me sale siempre. Sky. Don Luis. ¿Cómo está? El man llegó, se sentó, yo me lo imagino, así como las películas que llegan así al bar, no sé qué, se sienta, se le sientan las viejas encima. Ese man se sentó y desde donde se sentó, una vieja lo miró, una de las que está en la barra lo miró y el man sacó un billete de 20 así, le hizo así. Le sacó el billete así, se levantó. ¿Tú qué hacías? Y yo estaba ahí al lado con mi traguito así. Dice, me quiero ir. Quiero sacar a todas estas vías de acá. Estábamos hablando tan buenos a los... Sí, yo decía, ¿por qué no nos quedamos allí? Pues un barcito normal, lo vamos a tomar. Yo me empecé a desenvolver. Yo dije, me prendí. Entonces cuando yo me prendí, yo dije, quiero ser Luis. ¿Quiero qué? ¿Quiero ser Luis? Entonces yo le dije, Luis, preste me 50 dólares. Entonces Luis me pasó 50 dólares y ya dije, bueno, voy ahí. Yo dije, me enamoré de esta vieja. Me enamoré de esta. Quiero un baile privado de esta vieja. Y yo es que, y yo todo asustado, mano. La hija me cogió la mano y yo decía, no, 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 no. Víganme con la mano. Suélteme, suélteme. Yo no quiero que me saquen. Y me llevó por allá a un lugar para ver si esa vieja, o sea, bailó súper bien, súper bacano. Pero yo decía, yo era como, yo era así. Yo era como, yo como, ¿dónde pongo las manos? Entonces yo me las metí aquí debajo. ¿Debas tus piernas? Sí, yo me las metí debajo de las piernas y yo dije, estas manos de aquí no salen. Estas manos no tocan nada. No quiero que me saquen, que me casquen, yo no sé. Pero entonces yo decía, terminó el baile de esta pelada. Yo dije, me voy, me voy. Yo creo que ahí fue que yo dije, me voy, me voy, me voy, me largo. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Yo estoy en el lugar que no debo, que no debo estar. Yo tengo mi mona en la casa. Me baila gratis. Yo creo que ahí fue cuando yo te llamé y tú me contaste lo que, lo de esas líneas. Pero, pero, pero sí, no sirvo para esos lugares. De verdad, no sirve. Ay, divertido. Bueno, ahora voy a decir como unas situaciones súper pequeñas y puntuales, no como historias que a mí me hacen sentir como un mosco en leche. Yo digo, no, esto no es para mí. O sea, estoy en el lugar equivocado completamente. Una, no sé, yo creo que ya lo he dicho, si no lo he dicho y si ya lo dije, lo quiero recalcar para toda la vida, para que toda la gente lo sepa. O digo, me fastidia, me aterra la hora loca línea del tiempo. O sea, como cuando uno está en una fiesta rumba como cumpleaños o matrimonios, que es como el DJ pues de la noche y hace la línea del tiempo. O sea, mayonesa, el menino. Y, o sea, eso, eso, me parece, digo, me quiero ir a sentar esto en el lugar equivocado. ¿Para qué me trajeron? ¿Para qué me invitaron? ¿Denme comida mientras esta hora loca pasa? Porque me aterra. O sea, me siento mosco en leche en ese momento. Y me tocó mayonesa, y me tocó el gorila, y me tocó todo eso, pero... El acerejé. Fó, fó, fó. Odio que pongan eso. Macarena. No, no, me aterra, es que me da rabia. Otro momento. O sea, eso en nuestro patrimonio no va. No, cero. O sea, hora loca así de ponerse gorros y cosas charras, pero no con la línea del tiempo de mayonesa, de macarena, del gorila, no. Ok. Horrible, horrible, horrible. Como en los juegos, o sea, yo soy de las personas que les gusta participar, no me gusta como ser la fastidiosa y eso. Pero, Dios mío, cuando hacen como... ¿Actividades? Actividades, sí, actividades... ¿Lúdicas? Actividades lúdicas, dinámicas, como eso, que hay que salir a bailar con las sillas. Digo, Dios mío, ¿por qué me tienes acá? Pero estoy ahí dándole la vuelta a las sillas, claramente. No, la vez pasada, la vez pasada mi tía, porque yo tengo una tía recreacionista. Mi tía le insistió y le insistió. No, para nada. O sea, gracias a la vida, mi mamá estaba en mi mesa y era una persona por mesa. Y como mi mamá es igual de boba a mí, que nos decimos que no, mi mamá la escogieron y le tocó salir. Pero yo dije, gracias Dios, eres grande. O sea, yo no quería. Porque yo también soy de las que mientras da la vuelta, digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Me senté, porque aparte me da, o sea, me da como un nervio maluco las dinámicas. Perder, ganar. Eso me da como una ansiedad que digo, ¿para qué me sacan a sufrir? O sea, porque tengo que darle vuelta a la silla porque uno participa queriendo ganar. Al mismo tiempo se quiere salir, pero hay que ganar. O sea, odio las dinámicas. Me estresan, me generan demasiado estrés. Y la última es como esas pausas activas. No sé si les ha pasado que en las empresas hacen como pausas activas. En la mía hacen bastantes. Como para uno pararse un momento del puesto de trabajo, cambiar pues el entorno y relajarse o hacer algo diferente con el cuerpo. Y concentrar a la empresa que estoy. Al principio uno va todo y dice que sí, uno ayuda, uno colabora. Entonces era como, hola, es la hora de la pausa activa. Entonces, ¿para qué vamos a tal hora, a tal parte? Y yo, listo, bueno, vamos. Me paré. Ay, no. Era como unos pasos de baile, como que hagan todos así, agáchense así. Y los compañeros viejos, o sea, los que ya llevan más tiempo en la empresa y lo miraron, uno como, ¡ah! La nueva. Y uno se hace el que no, súper normal, acá participando. Pero es horrible, horrible, bosco en leche. Yo no quiero estar acá bailando. No, gracias. Listo. Esas eran mis rápidas. Rápidas. Bueno, vamos a arrancar a leer, a leer lo que, lo que la gente nos, nos dijo, las notas de voz que nos mandaron y todo, todo, todo. Listo. El otro día, un amigo de mi novio se casaba. Es un instrumento que se hace en un barrio de Bogotá con mucho arte y emprendimientos. Cuando íbamos en el carro, lo llamó el amigo a mi novio y dijo que fuéramos, que fuéramos como estuviéramos. Que eso no pasaba nada y dijimos, no, parce, qué cagada no ir ni a saludarlo y felicitarlo. Entonces decidimos ir solo a saludar. El caso es que llegamos allá con nuestras pintas súper alternativas de botas y chaquetas de jean y mi novio con camisa y vans. El caso es que lo llamamos para que saliera. Ajá. A felicitarlo y nos hizo entrar todo mega mal. No. El man como nos hace entrar. Sí, no, no, no. La gente adentro estaba súper uniforme de gala, a trajes súper perfectos, las chicas con vestidos divinos y nosotros como para ir de fiesta, tecno. Nos sentamos en una mesa, empezamos a saludar a otros amigos de mi novio. Me di cuenta que todo el tiempo duré con la cremallera del pantalón abajo. Nos sirvieron la comida y nosotros todos súper rojos de la pena. La mamá de la chica que se casaba dijo, esos ñeros quiénes son. Estaba sincera, sincera ofensiva. Fue tanta la pena que nos devolvimos para la casa, nos cambiamos en 30 minutos y regresamos regios y empoderados. O sea, el novio de ella se fue como un tamal envuelto. Muy bonito el vestido. Sí, yo vi. El vestido de ella. ¿Tú qué dices, amor? Amor, es, bueno, no, en este caso no aplica, pero en esas fiestas, a uno le invitan a una fiesta y no le dan mucho detalle. ¿Tú prefieres pasar por muy arreglado o muy desarreglado? Ay, no, 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 esa situación, amor. Yo, por ejemplo, soy súper, prefiero pasar por, se le perdió la fiesta, lo acepto. O sea, también es súper penoso y me parece horrible, pero prefiero estar más que menos. Pues, no sé. Sí, 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 sí. Como que me da más pena estar con la falda, los huecos y que uno llegue y todo el mundo esté súper arreglado. Ah, que uno esté súper arreglado y todo el mundo relaja. No, es que los dos son malucos, pero preferiría estar muy arreglada. Sí, es más maluco estar desarreglado. Porque ese man, pues, o sea, todo el mundo así súper, como dijo ella, pues, y yo vi las fotos súper regios, todo el mundo me formaba así, mejor dicho, para prestar servicio y que le pase a uno eso. Sí, es cierto. No, 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 a mí no. Bueno, otra. Dice, una vez me fui para una discoteca en el poblado con una de mis buenas amigas. Íbamos con otros amigos, pero ya sobreentrando la madrugada solo quedábamos cuatro personas. El man con el que ella salía en ese momento, un amigo del man que yo no conocía, que estaba borracho, ella y yo. Mi amiguita pronto cambiaría de ciudad y entonces esa salida fue como una despedida de ese arrocito en bajo que ella traía. Por lo que me pidió que me llevara al man borracho a bailar para ellos tener más privacidad. El caso es que yo le empecé a gustar a ese man y me besó incluso un poco a la fuerza. Entonces yo me regresé donde mi amiguita y estaban un poco en un beso manoseado. Ella me pidió el favor de que me volviera a llevar al man y aunque un poco sin querer me lo llevé porque como no le iba a hacer pues los cuartos de ese man no le iba. Muy buena amiga, muy buena amiga. Si no le daba espacio al amigo. Salimos de la discoteca, ya cuando iban a cerrar eran como las cuatro de la mañana más o menos y mi amiga y su arrocito en bajo seguían en una tocadera. Y yo con ese otro man, nada que ver, yo lo dejé que se fuera atrás y yo adelante casi que buscando un carro para irme con mi amiguita. Esta mujer borracha me dice qué pasaría si se mete en un hotel a disfrutar un ratito con su arrocito en bajo que ya no era tan arrocito. Y yo un poco prenda también le dije, oigan a esta, me voy para mi casa. Esta mujer me quería emparejar a la fuerza con el amigo borracho. Porque era yo quien la cuidaba un poco y teníamos que llegar a dormir a la casa de ella. La mamá confía mucho en mí y la dejaba salir a fiestas solo conmigo. Yo ahí súper incómoda porque era la más cuerda de todo el asunto y como mosco en leche impidiendo un delicioso. Mi amiga en medio de la borrachera y el desespero le dio el número al amigo y ese man me siguió hablando y hablando por WhatsApp diciendo que estaba enamorado. Al final, ninguna de esas cosas se dio y yo tuve que coger un taxi con mi amiguita bien borracha que quería hacer topless para que el taxista nos parara. Ni ella tuvo una noche de romance, ni yo me podía ir. Ni el man me dejaba tranquila. Eso fue mosco en leche y casi velita. Terrible, oremos. Dice ella. ¡Juepucha, lo acepto! No, muy queja. No, pero odio que eso pase. Odio que a uno le toque ser... O sea, que a uno lo emparejen con alguien solamente para que la otra pareja disfrute la noche. Es como, pues puede ser de lado y lado. Puede que el man diga, fo, esta vieja no es de mi interés, habla de cosas malucas o no me gusta. O que uno también diga, este man fo, qué pereza. O sea, seamos solo amigos. Sí. Porque necesariamente tenemos que gustarnos, ¿no? Parchéanos y riámonos de los otros dos. Pero uno cuando está más joven no entiende eso. Que no tenemos que ser pareja. Podemos pasar la noche hablando y riéndonos de algo más. Pero es que eso lo dice uno sobrio, amor. Pero dígale eso a un manprendo que medio le soltaron ahí un beso y ahí perdió el año. Perdió el año, pero lo perdió en la cabeza del man. O sea, en la cabeza del man, el man ya coronó. Sí. A mí me pasó algo similar con una ex. Una ex mía, eso fue la primera vez que yo vine aquí a Colombia cuando me voy a Nostralia. Y llegué y la ex mía me ayudó a levantarme una amiga de ella. Pero estábamos en la casa de un amigo mío y el amigo mío estaba muy borracho. Y la única manera que nos pudimos quedar era que mi ex se encarretara con mi amigo. Ajá. Entonces, mientras que yo estaba con la amiga de mi ex, ahí, ella se tenía que encarretar con este mal. Es que se tenía que ir rabia. Me da rabia. Y yo le decía a Alba, yo le decía, hey, hey, Daniel, dale pues un besito, dale pues un besito. Amor, y él sacaba la lengua como así, como. Todo borracho. Todo borracho. Y yo le decía, ajále, pese, dale pues un besito, un besito ahí, yo lo veo pues un besito. Como para darles cuerda, ay, parce, yo me acuerdo de eso. Pues hubo un momento, un momento pues que ya, pues la amiga de mi ex y yo nos perdimos. Pero yo dije, probona. Es que probona. Probona, 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 probona. O sea, me ayudó, me ayudó, se encarretó a este borracho nada más por ayudarme a mí. Pero si no, qué tarea tan difícil la que le toca a veces a uno como amigo, como, no, parce. Que encarte a ese otro man solamente para ayudarle a la amiga. Sí, a mí me ha tocado también. Soy nuevo oyente del podcast y déjenme decirles que me ha encantado. Muchísimas gracias. Bueno, me pasó una vez en el gimnasio. Lleva como una semana sin ir. Y cabe aclarar que era un gimnasio pequeño en donde todo el mundo se conoce. Se saluda y hasta se celebran los cumpleaños. Un gimnasio de un metro por un metro. Tiene cuatro máquinas. Y entonces, preciso, el día que volví, yo voy toda súper motivada a retomar con mi outfit neón. Súper guau. Me la imagino así toda diva, así, pues pucha, mírenme. Llegué y todos estaban de ropa negra y me miraban súper raro. Llegué a pensar que era por los colores llamativos y dije, ok. Tengo personalidad, me gustan. Pero entré y habían bombas, tortas y cero ánimos de entrenar. Porque resulta que era el cumpleaños del entrenador y se habían puesto de acuerdo para quedar uniformados y será el cumpleaños. Incluso una de las señoras me dijo, ay mijita, hoy era de negro. Ajá, qué demasiado. Y yo como, y yo como, ¿qué? Es que puso un emoji. Entonces tengo que hacer el emoji para la gente de Spotify. ¿Qué? ¿Qué? En conclusión, me quería desaparecer y literal me sentí como mosco en leche. Me quedé con mi outfit colorido, sin entrenar y comiendo torta. Entonces, ¿me imaginas? Eso es como cuando uno era el colegio. Ay, sí, uno todo motivado. Uno llega, sí, voy. Bueno, dale. No, como uno era el colegio que era de, por ejemplo, de gala y uno se va de educación física. Y eres uno como, ay, qué pere esa parte. Pero sí, bueno, ella nos mencionó esto, pero a veces en los gimnasios uno se siente como mosco en leche. O sea, ha pasado y hay muchas historias. Entonces, la gente cuenta que son gimnasios donde todo el mundo es súper guau, súper divas, súper lindas, súper hermosas, perfectas. Pues hay mujeres hermosas, perfectas, así. Pero hay gimnasios donde también la gente va a mostrar el zapato, a mostrar qué marcas usa, cómo se dice. Y eso es incómodo porque habemos otras que solamente vamos a entrenar feas así, sin maquillaje, sin nada. Entonces, hay gimnasios que hacen sentir súper incómodo. Que uno dice como, no, no me gustó. Pues sí, mucha gente se queja como, no. Es como, lo usas más como una pasarela. Como, mírenme, mírenme, mira el gimnasio, estoy muy buena. O los manes también como, hola, vengo conmigo. Un amigo mío, un amigo mío que tiene un podcast, él dice que hay manes que son, que parecen un árbol de Navidad. O sea, que son llenos de accesorios. Que tienen aquí, 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 que se ponen aletica, cosito, cosota. Yo creo que eso hasta fue un podcast, de verdad, pues como desde el punto de uno que no hace parte del mundo del gimnasio, sino como un usuario, un usuario común y corriente. Hay demasiadas historias en los gimnasios, demasiadas. O sea, a mí me han pasado cosas muy charras en el gimnasio también. Sí, 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 sí. Lo podemos hacer para que lo tengamos en cuenta. Hágale, hágale, hágale. Tengo una historia perfecta para eso. El año pasado fue mi primer año de universidad. Estoy en la Universidad de Antioquia. Y como se podrán imaginar, la cantidad de personas es muy alta. Por ende, la variedad de personalidades y personajes que uno se encuentra son demasiados. En un día, ya era de noche, y mi amigo y yo nos enteramos de que había una fiesta en el bloque de la Facultad de Arte. Nosotros somos de nutrición. Jóvenes muy básicos, la verdad. Al llegar yo estaba súper impresionado. La fiesta estaba prendida. Había personas con el pelo tinturado de todos los colores posibles. Un poco como la grúa de joven, con estilo roquerito. Gracias. Los que se llaman hoy en día. ¿Cómo es que se dice esto, amor? Asterix. ¿O cómo? Sí, Asterix. Asterix. Y ahí estábamos mi amigo y yo con el peinado más normal del mundo, como si fuéramos colegio militar, camisa de un solo color súper básica y de jean. Entonces llego yo y le digo a mi amigo, parce, esta gente tan rara, ¿no? A lo que él me responde, papi, los raros aquí somos nosotros. ¿No ve qué? No, espé. Eso pasa por no mandar las cosas con puntuación. Dice, no. A lo que él me respondió, papi, los raros aquí somos nosotros. Lo pensé por un segundo y pues sí, tenía totalmente la razón. Igualmente nos quedamos en la fiesta y fuimos a Asterix por una noche. Entonces dije, sí, es cierto. O sea, uno a veces por, o sea, es que lo normal, ¿qué es lo normal? O sea, ser el diferente en un entorno es lo que te hace fuera lo normal. Entonces ellos eran los anormales en esa fiesta y se sintieron un mosco en leche por no tener el pelo así, estar pintados, estar de todos los colores. O sea, ellos eran anormales. Y literalmente eso pasa. En ese momento, pues. Exacto, eso pasa. No es que uno, ay, estoy en una fiesta súper rara. No, el raro eras vos, la fiesta era así, vos eras el diferente. Bueno, esta persona dice, mi amor, hola chicos, a mi mejor amigo siempre le resultan los planes más locos de la vida. Ajá. Una vez me pidió que lo acompañara a un evento, a un evento baile en un teatro. Yo de chicle fui y cuando llegamos el evento era de personas sordomudas. Ay. Me cancha. Y él se comunica perfectamente en lenguaje de señas y todos en el evento. Menos yo, que quedé como, ¿what? Además de ver por dos horas un evento poco común, porque muy lindo y todo, pero toda la canción iba a destiempo. No, parce. Ay, no. Voy al infierno, lo sé. Hágale que íbamos de la mano todos. Yo sé. Yo le dije eso, me hiciste reír y eso está mal. Es como ver una película en TNT que la voz llega dos minutos después. Pero si la entiendo, es porque uno no va preparado. Si uno va mentalizado para qué tipo de evento va y todo. Sí, avíseme. Hasta le encuentra, o sea, uno va preparado, uno dice tan lindo, mira el esfuerzo, eso. Pero ella lleva otra cosa y llego allá a, o sea, no puedo participar de ninguna manera en eso. Y no vengo, o sea, la expectativa contra la realidad, eso le hace que uno choque y no disfrute de las cosas. Claro que, por ejemplo, le recuerda la película que nos vimos, Coda. No, wow. Yo digo que el director o se sentirá uno en un momento como si uno fuera sordomudo y todo lo que pasa al alrededor. No, parece, pero digo, ella no estaba preparada para eso, ella no fue. Exacto, los actores estaban avisados de que iban a ir a este tipo de cosas, pero ella como, empiezan así. Tin, hablarle así. Y uno, Dios mío, qué aguajada, sí. Si no sé ni decir gracias, pues, sí me entiendes. Esto es gracias. Por eso lo dije, porque me acordé de la película. Pero, o sea, uno completamente perdido, sí. Mosco en leche, 100%. Ay, no. Yo soy el mosco en leche de la oficina. A mis 35 años me siento una anciana de 80. Todos los de la oficina, exceptuando mi jefe, son chicos de 20 hasta 24 años. Hablan de rumba y descontrol, se ríen de pendejas. Ese no es tu amor. Hizo un puro flow. Viven con las mirlas de guayabo en guayabo. Para mí era indiferente y hasta me gustaba escuchar sus historias. Hasta que un día me dijeron que esa noche habían hablado de mí. Yo quedé en pausa esperando a decir que yo era súper chévere. Re buena gente. Y remataron diciendo, como la mamá de la oficina. Ay, no. Condenada. Ellos creyeron que me habían dado un cumplido. Pues no. Me sentí como un culo. Quería que me tragara la tierra. Inmediatamente me salieron como mil canas. La piel se me arrugó. Dejaron mi autoestima en el subsuelo. De verdad me siento como mosco en leche. Y pensar. Yo. A su edad era más cool. Como ando de ahí bañitos. Sí. Sí, guau. Era mucho más cool. Yo era demasiado cool. Dice, jajaja, mentiras. Pero sí me siento rarita. Cuando ellos hablan de sus chocaventuras diarias. Un abrazo, valeja la grúa. No, o sea, yo también. Yo soy, en este momento yo soy la persona, la segunda más vieja de la oficina. Si no estoy mal. A mis 34 años también todos tienen chocaventuras. Tienen entre 20 y 27. No les da guayabo como así. Pero me gusta. De lo duro que me gusta. Como que me dan. En vez de darme años y canas, me dan vida. Me actualizan de tecnología. Amor, ya no te pueden actualizar de tecnología. Me actualizan de tecnología. Me cuentan que está de moda. Márica, me escucha súper anciana. No, pero en serio. En la oficina me dan vida. Esa energía y esa juventud de ellos. En vez de hacerme sentir cucha. Me da vida. Ella, pero así como ella, también. Y Juanca, vos que me ves. Juanca es el que más me dice. Y Esteban, me dicen que yo soy la mamá. Y eso, eso no es lindo. Pero como a mí todo. No te resbala tanto. No mentiras. No, pero no me importa. No me importa. Incluso hago chistes pesados con el tema de ser la mamá. En inglés. Ya te imaginarás qué palabra uso. Te voy a decir las tres primeras letras. Cuando dicen, ay, es la mamá, no sé qué. La mamá del grupo. Yo digo, pues soy la M y L. Y ya. Ah, sí. Sí, sí, sí. La mía. Eso, entonces digo, sí. Pues entonces soy eso. Pero si no, no. Soy la más cucha. Y también hay cosas que cuentan que yo digo, pero me divierto, me gusta, me gusta ser la que recibe esa juventud. Bueno, vamos a leer otra. Oli, yo soy la que lo saludo hoy en el tesoro con mi mamá. Ay, momento, pausa. Ayer estuvimos en el tesoro. Ayer fue siete, ocho. Bueno, enero. Los primeros días de enero. Y nos encontramos a mucha gente. Pudimos saludar a mucha gente, pero sabemos, Benjamín estuvo como, hubo como un momento del día que Benjamín estaba como ya en un mood de, no. Entonces, puede que si nos encontramos en ese momento y no estábamos como muy disponibles, era porque estábamos con Benjamín. Pero a los que alcanzamos a saludar, con los que nos tomamos fotos, a todos, mejor dicho, gracias. Porque nos gusta mucho cuando se acercan y saludan. Y ella se acercó a saludar con la mamá. Sí, ya me acordé quién es. Con este tema tengo una historia que ahora me acuerdo y me da mucha pena. Resulta que yo estuve viviendo en Canadá por seis meses cuando estaba en noveno. Un día, en las historias de Instagram de la escuela, publicaron que iba a ser el Pep Rally para abrir la temporada de los deportes de invierno. Bueno, el caso es que yo no tenía muy claro qué era eso. Pero para no quedar como la estudiante de intercambio que no sabe nada, pues no pregunté. Y yo solo hice lo que creí que había que hacer. Yo busqué en Google qué significaba eso como toda una chica independiente. Google decía que un Pep Rally es donde se abre una temporada deportiva y los estudiantes visten los colores de la escuela. Las instrucciones que daban en Instagram era que recordáramos ir con el color del espíritu escolar. No tengo ni idea. O sea, el espíritu escolar de mi colegio nunca tuvimos. No sé qué color vestía. No existía. Los colores de la escuela eran azul, rojo y blanco. Entonces, al otro día, yo feliz y tranquila, me puse un buzo rojo súper lindo y me fui feliz para la escuela. Ay, linda. Cuando estaba casi llegando, mi amiga me escribe, ¿si te acordás que hoy era de blanco, no? Ah, y uno ya, de rojo. Eso es como lo de, vamos, castores, vamos. Sí, igual. Cierto. A mí se me bajó todo. Yo entré en pánico y ya no sabía si entrar a clase o devolverme corriendo a la casa a cambiarme. Era pasar pena o llegar tarde. Yo decidí entrar así, yo decidí entrar así, me gusta, probona, probona. Yo decidí entrar así y me dije a mí misma que en tal caso iba a la casa durante el descanso a cambiarme. Pues entré yo a la escuela y está todo el pasillo decorado con bombas blancas y todos mis compañeros de noveno vestidos completamente de blanco. Y uno se imagina así como esas películas del high school. Sí. Como el pasillo, todo el mundo al lado y al lado de blanco. Imagínate que ya entre, que ya abra y que todo el mundo voltee. Sí. Y la mire. Así, así me lo imaginé yo. Yo también. No, así me lo imaginé yo. Bueno, yo. Todos los amigos vestidos de blanco, los de décimo estaban de rojo. Yo ahí entré en crisis total. Entré a mi primera clase donde el profesor me tenía rosca por hablar español, pero cuando me vio, yo creo que a él le dio pesar de mí. Me llamó a su escritorio solo y me dijo, ten, póntelo y no te preocupes. Ay, qué lindo el profe. Sí. Me regaló un buzo de béisbol blanco para que yo pasara, para que no pasara pena todo el día. Se lo intenté devolver algunos días después y me dijo que era un regalo para que recordara mi intercambio. Querido profe de francés, siempre te recordaré por ayudarme a evitar el mayor. Trágame tierra de mi vida. Qué profesor, marica. Qué lindo. Qué profesor. Por más profesores así en esta vida. Por un podcast a los profesores. Un podcast a los profesores. Ay, sí. Sí, sí, sí. Una tiene muchas historias. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar. Por favor. No me pasó a mí, pero sí a mi mejor amiga. Y es la historia favorita de ella. Resulta que la mamá de mi amiga, mi amiga, sus dos hermanas y sus dos primas, o sea, ahí van seis personas, ¿sí o no? Fueron invitadas a una fiesta de 15 años. En la invitación decía, color rosado, reservado. Mi amiga me contó y le dije a mi amiga, eso significa que no puedes ir de ese color. Pero ella me respondió, no, amiga. Mi mamá dice... No, 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 no. ¿Cuántos serán seis? Mi mamá dice que significa un... Escuchen esto. Mi mamá dice que significa un vestido rosado, largo, pero que sea reservado, sin escote y largo. Ay, no, 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 no. Me muero. Bueno. El hecho es que llegó el día, la fiesta más rosada que ha existido, las sillas, las mesas, la decoración, la torta y claramente la quinceañera de rosado. ¿Y la mamá de la amiga? Y toda la familia de mi amiga, es decir, seis personas de rosado. No. Sentadas toda la noche en una esquina. Pero reservadas. No bailadas, no bailadas. Reservadas. No saludaban a nadie de rosado, pero muy reservadas. A la hora, a la hora se fueron de la fiesta, sí. No, tú me la imaginabas, tú sentadas ahí en rosado. ¿Qué lo peor? Y yo matando a la mamá. ¡Va! Y lo peor es que cuando uno va a una fiesta y eso pasa, uno como invitado que sí leyó y entendió y sabe bien, uno dice, la gente tan charra. Pues uno, lo primero es la crítica. Uno dice, la gente tan charra. Dijeron que no de rosado y estás seis. Seis. Estas seis pelotudas acaban de rosado. Pues qué grosería. Uno sin conocer la historia detrás de ellas allá pasando penas. Porque se fueron sin escote, muy reservadas ellas de rosado. Es que bueno. ¿Raspaste gargajo? Que no, últimamente me dices eso, sí me estoy riendo. Eso no, es que... No. Ay, no, amor. O sea, me las imagino a las seis. Yo también. Pobres, pobres. Eso se llama comprensión de lectura. Es cierto. Bueno, por aquí nos dejaron unas noticas de vos, amor. Vea, pues yo tenía una novia hace mucho tiempo. Y yo me gradué a la universidad el primero de febrero de, bueno, ya hace años. Un día antes yo tuve una pelea muy fea con, pues, con mi novia de ese tiempo. Ajá. Y terminamos. Pues terminamos el mismo día, pero terminamos así de, acá no volvemos, no vuelve el puta nunca más. Pero, pues, ella ya estaba invitada a mis grados y ya teníamos como ciertos compromisos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Venga, pues, vamos a los compromisos que ya tenemos. Qué maduros. Entonces, pues, nosotros ya no éramos nada bien maluco los dos, todos rancios. Ella fue a mis grados. Y luego fue una comida con mi familia. Hasta ahí todo normal. Ajá. Sin embargo, ella me dijo, pues, que en la casa de ella me habían hecho una comida el 2 de febrero. Ay, no. Y entonces, cuando, pues, yo fui, me dijeron que estuviera como a las 8. Yo soy muy puntual. Llegué como faltando 5. Pero cuando llegué, como es que no era una comida con la familia solamente, sino que estaba, pues, como parte de mi familia, mis amigos. Qué cagada. Pero resulta que yo ya le había dicho a un tío, pues, que ya había terminado con ella y había hablado con un parcero de eso también. Entonces, claro, los papás de ella como que ya sabían. O sea, la fiesta se hizo porque mi mamá y mi hermana que estaban en Estados Unidos ya habían puesto todo, pues, y ya no se podía dar marcha atrás. Pero, pero baila todo. Ese fue la fiesta más incómoda, más mos con leche de toda mi maldita vida. O sea, yo no, no, definitivamente no. O sea, yo me imagino... Y todo el mundo dice que no, pero baile con ella. Ay, no. ¿Y acá qué se hace? Oye, uno todo bravo, uno todo bravo. No, qué pereza. Uno mosco en leche en su propia fiesta. O sea, es mi fiesta de grados. Y acá soy lo más incómodo. Pues que existiría el mundo. Sí, 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 total. Pero sí, decime, por ejemplo, ahora, quiero pensar en su exnovia. O sea, ya habíamos terminado. Sé que te tengo una pinche fiesta que pagaron tu hermana y tu mamá. Que no podemos desbaratar. Y me toca hacerme la boba de que nada está pasando para seguir organizándote tu fiesta. O sea, qué pereza. Total, total, total. O sea, como, ay, no, Dios, es que aquí baile. No, señor, no vamos a bailar nada. Es que baile yo que bailar con este vago. Bueno, vamos a escuchar otra nota de voz. Esta es un poquitico larga. Yo no sé si esto cuenta como musco en leche, pero fue una historia que me pasó en Colombia una vez hace, por ahí, no sé qué, siete años. Yo, pues, estábamos joven y una de mis primas era cristiana en ese momento. Entonces, ella estaba como en el boom de ser cristiana y, pues, todo muy respetuoso. Yo, pues, como que no estaba enfocada en ninguna religión. Entonces, ella, pues, me invitó a mí y a mi hermano, como, ven, quiero invitarlos a mi iglesia para que, pues, ese negre sea como cristianos jóvenes. Entonces, tenían como una banda en vivo de jóvenes y tocaban. Y la verdad, pues, estaba muy chévere, ¿sí? Llegamos al evento y era un auditorio grandísimo y todos estaban como cantando música de rock, pero era cristiano. Entonces, yo, bueno, pues, no es mi, como que no es mi estilo, pero igual es, es muy chévere ver, respetuoso, es. Ok. O sea, todo, la verdad, muy bien. Cuando, de repente, salió el pastor al frente, pues, de todos como los, las personas que estábamos ahí como unas, no sé, éramos como unas ochenta. Era muy grande, era un auditorio. Entonces, el pastor, bueno, por favor, todas las nuevas personas, los nuevos jóvenes, pasen al frente. Y yo, mira, mi prima llegó, marica, por favor, no. Dice, sí, 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 nos hizo levantar la mano y nos pasamos al frente. Yo, al lado de mi hermano. Y éramos como, al frente éramos como unas diez personas jóvenes. Cuando, de repente, empezaron a cantar y hacer las alabanzas. Y yo, wow, eso es, se ve muy, la verdad, es muy bonito de ver. Y yo, como, ok. Entonces, estaba ahí, parada del frente del auditorio. Y el pastor pasaba al frente como de cada persona, y hacía como una alabanza o una oración, y les tocaba de la frente, ¿sí? Esa era como parte de la alabanza que ellos estaban haciendo. Y yo era simplemente como enfocada, yo, ¿qué es lo que están haciendo? Y empezaron a cantar y hacer alabanzas, y nosotros ahí, ¿de dónde va esto? Hay parados cuando, de repente, yo veo que la persona número uno, a mi derecha, yo era casi de las últimas, nos dijeron, cierren los ojos. Y yo, la verdad, como por las ganas de ver qué estaba pasando, yo medio cerré los ojos y yo miraba simplemente como, ¿qué es lo que están haciendo? Y la persona número uno cerró los ojos, el joven, le pusieron la mano en la frente, y ese chico se desmayó, se cayó así al piso. Y más cantaba, más fuerte. Y yo, oh my God. Y yo con los ojos cerrados, pero como viendo todavía como en el rabito del ojo. Cuando la persona número dos, pum, se desplomaba. Y mi hermano estaba a mi derecha. Y yo veía que todos, y yo le cogí la mano a mi hermana y yo, marica, marica, no se vaya a desmayar, por favor. Y todo el mundo, y él no decía nada, y empezaba a desmayarse. Y se caían, y se caían. Y luego llegaron a mi hermana, y mi hermana, pues, nosotros no practicábamos ninguna religión, ¿no? Cuando llegara mi hermano, y le tocaron la frente, y se desmayó. Y yo, no puede ser. Marica, no se vaya a desmayar. Y llegan a él y se desmayan. Ay, ¿qué es conmelo? ¡Me le voy, me le voy! Pero él no le dijo nada. Es que me lo va a desmayar a esto. A ver, ¿qué le pasó a Leja? Cuando pasó mi turno, yo tuve como dos, como dentro de mí yo tuve dos reflexiones, como, ¿qué hago? Es algo que va a pasar, es parte de todo el ritual, lo cual como que yo hice, como que es la intriga, que me voy a desmayar. ¿O qué va a pasar? O sea, o me hago la desmayada. Cuando llegara a mí, me tocaron la frente, y empezó a cantar, y el pastor me decía algo, como en la cara, era muy cerca. Y yo, no me caí. Yo seguía parada. Y yo, ok. Hasta que, como que, el pastor give up, y pasó al siguiente, y se desmayó. Y se desmayó. Al final, lloró y los ojos, y todos estaban desmayados. Y yo era la única persona, enfrente de las 80 personas que estaban ahí, de pie. Y me sentí como un rabo. Yo decía como, Dios, ¿yo qué hago acá? Yo no puedo creerlo. Y yo como, ¿por qué todos se desmayaron? Y yo no. O sea, yo no estuve como dentro de todo. El hermano, ¿eh? Todo lo ritual, o qué pasó. Pero todo el mundo. El hermano, ¿eh? Lo que ella dice es verdad. Si uno no cree, pues, ella dice, no practicaba ninguna religión, ella solamente se montó. El hermano tampoco. Por eso, pero uno solito en su reflexión tiene esos dos pensamientos. Uno, o esto va a pasar, o sea, de verdad pasa, y yo soy una incrédula, y esto puede pasar, y me voy a desmayar. O dos, si no pasa, me desmayo. O sea, me hago la desmayada. ¿Qué tengo que hacer? Y ella decidió simplemente seguir. O sea, a mí esto no me hizo desmayarme. Quedó sin desmayarme. Pero fue, pucha, era la única parada. A todos los muñecos ahí tirados abajo. Sigue, sigue, que ya termina. O sea, ¿por qué no se desmayó? ¿Será que es que tiene el demonio dentro? ¿Qué? Yo, 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 ¿cómo? Sáquenme de aquí. O sea, fue lo más gracioso del mundo. Y luego mi hermano, yo volteé a ver mi hermano, mi hermano se despertó de su desmayo. Y yo le dije, marica, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y él, no, no, no. Yo sentí como la presión, todo lo que estaba pasando. Y yo le dije, yo no sentí nada. Yo me quedé allá parada. Y él me decía, ¿no te desmayes? Y yo, no. entonces sí, en ese momento fue como enfrente de 80 personas me sentí como el moco en la leche, o el mosco en la leche o sea, fue tenaz y muy incómodo, pero de por sí el ritual y todo lo que hacen muy lindo, pero yo dije como no ay no, ay no no vuelvo a nada que tenga que ver relacionado con con religión o canciones o cosas grupales, porque lo peor ay no, 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 Dios mío bueno, bueno bueno, llegamos entonces a la sección una sección que es una de mis favoritas y es cuando llamamos a alguien entonces vamos a llamar a esta persona hola buenas tardes, Luna buenas tardes ¿cómo me le va? muy bien con la grúa con la grúa, ay no te puedo creer ¿es en serio? ¿es en serio? ay no, yo te amo ay no, ay no ay no, hace como 5 minutos estaba escuchando su podcast, no se imaginan para que vea para que vea, vas a salir en este episodio ay no ay no, que emoción que emoción, ay no, me voy a morir te gustó bueno, yo los amo te gustó, te gustó la propuesta que estabas escribiendo eso ay, sí, me encuentro lloraste o sea, ese episodio lloré no, yo le mandé un audio a Leja ahí mismo escuché ese episodio porque yo no había podido escuchar los últimos dos ajá y ustedes no se imaginan yo no lo podía creer porque yo estaba pues escuchando los audífonos ajá y tenía el celular arriba y yo empecé a escuchar eso y yo dije le voy a proponer le voy a proponer y yo subí y corté la cara de Leja ustedes me vienen para ver la reacción de Leja porque yo me quería morir me quería morir y todos ellos ¿qué? ¿qué? sí, no yo no lo podía creer cierto no en que me pude a llorar y todo yo sí soy llorona y me pude a llorar de la felicidad con la oscurada y todo no, es que todo todo el mundo todo el mundo parsec nos escribió que chillada que mejor dicho ay no no, es que fue no, yo más emocionada que cualquier compromiso de cualquier persona se puede comprometer mi hermano y yo no no, no lo voy a superar qué buena hermana felicitaciones pero no fue increíble fue increíble ay no me encanta yo los amo yo escucho su podcast siempre o sea nos encanta nos encanta gracias venga Luna Luna, Luna cuéntense una cosita ¿usted tiene alguna situación en la que hayas ido mosco en leche? ay no pues yo siempre soy el mosco no mentiras a ver ah bueno pues yo me acuerdo yo tengo una primita que es como mayor que yo ¿cierto? ajá como tres años y yo estaba súper emocionada porque eran los 15 años de ella y yo no sé qué y yo bueno entonces yo estaba súper feliz porque yo iba a ir y obviamente pues todos los amiguitos de ella tenían esos 15 16 y yo pues era más chiquita tenía como tres yo creo entonces ella llegó y ella mandó en la invitación que la fiesta iba a ser temática ajá algo que tiene que saber de mí es que yo soy súper empeliculada para todo ajá ajá me encanta entonces llegó está mi prima y dice no bueno vamos a ver una cierta temática de Gatsby no sé si ustedes han visto esa película Gatsby eso es Gatsby sí 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 yo no es como los años 20 hay varias hay varias la cosa es que yo yo llegué y yo le pregunté ay es temática entonces me voy con disfraz y mi prima es limpia dale la cosa es que ustedes no se imaginan yo me hice el mero disfraz con plumas en la cabeza Dios mío o sea yo iba a full ay no se no se imaginan voy llegando voy llegando yo a esa fiesta ajá ajá mi pena la propia mosco en leche sí literal o sea es que la prima ay no horrible no pues yo la quiero mucho Andrea te amo pero ay no ustedes no se imaginan imagínense yo toda emocionada que por la vista va viniendo mi tío y me dice y usted para qué carnaval va ay no yo me quería morir yo me quería morir ustedes no se imaginan pero yo toda cantada mi papá me miraba yo fui con mi papá y mi papá me miraba y yo ay no qué pena la encargada del baile de ella la encargada del baile llegó la mesera ajá pero si la prima porque normalmente o sea si unos 15 eran temáticos era como la decoración como todo va a ser en torno a eso porque la prima la haya autorizado a disfrazarse qué mala 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 es que ni ella ni ella ni ella ustedes no se imaginan no no con plumas la pena que a mí me dio yo decía no trágame tierra trágame por ahí y usted qué hizo no pues obviamente mi prima quería como que yo conociera a sus amigos y yo no yo me quedé con mi papá sentada me acuerdo que me dieron como una cajita de jugo yo no sé hay una foto por ahí de ellos tomándome esa cajita de jugo toda cantada en una silla al lado de mi papá usted no se imagina usted no se imagina tú te imaginas los amigos de la prima como hay mirar la primita de oportunidad mirar la primita de mirar toda especial la loca la loca la loca no yo me quería morir ay Luna nos mataste nos mataste con esa historia eso bueno eso bueno ay no pero yo lo amo ustedes no saben yo me muero de la risa con todos los todos los podcast todos los episodios yo soy súper fan imagínense hace poquito a Guatapé yo no ajá y nos fuimos a la a la a el peñón de Guatapé muy bien pero llegó mi abuela ojo llegó mi abuela y digo es que no vamos a ir a la piedra del peñón y yo abuela espérate un momentico no se dice así me encanta me encanta me encanta es el peñón de Guatapé es el peñón de Guatapé me hace el favor y respeto Lula te amo te amo es que me hace dar irrespeto ay no yo los amo a usted yo los amo tanto yo los amo tanto me encanta me encanta yo no escuchaba podcast y yo empecé a escuchar su podcast y se los juro que soy adicta yo hago aseo yo como yo respiro este podcast hago disfraz hago disfraz en el podcast y me muero de la risa y de verdad que o sea no yo estaba emocionada yo cuando la gruelas le propuso Aleja yo me morí yo me morí yo viví o sea se los juro por eso le mandé el audio ay no pero si yo los amo gracias gracias por llamarme no con mucho amor con mucho amor Luna con mucho mucho amor ay no de verdad que lo que ustedes hacen creenme que al menos de parte mía le sacan una sonrisa a alguien no esa es la idea esa es la idea esa es la idea sacar a la gente de la rutina por un ratito y eso que este episodio quedó largo me hicieron el día me hicieron el año me hicieron el año y apenas empezando excelente 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 así es que el año confiere eso Dios mío mañana mañana que sale el martes que sale el episodio ojo pues que ahí va a estar para que lo comparte que va a estar ahí para que se lo vean vivo ay sí no ya yo yo a montar 80 historias yo no lo puedo creer de la desgracada me encanta o sea yo ahorita estaba viendo como el podcast de las cosas más importantes del 2022 y yo pensaba ay no ustedes fueron una parte tan importante de mi 2022 o sea porque yo me reí tanto con ustedes entonces yo era como feliz pero bueno sí los amo gracias Luna gracias de verdad muy bueno haber hablado contigo ay no muchas gracias en fin sigan haciendo lo que hacen yo lo seguiré escuchando y son lo mejor bueno chao querida besitos chao chao ay no que es esta belleza por Dios que es esta belleza por Dios bueno y vamos a vamos a dar los saluditos vamos a dar los saluditos y y culminamos yo tengo yo tengo pocos bueno quiero saludar a Sara Castrellón y su mamá Liliana nos encontramos con ella en el tesoro y nos saludaron entonces un saludo muy especial a Sara y a su mamá quiero saludar a Camilo a los dos Camilos a los dos Camilos y Sara Velásquez que es una de las la hermana de uno de ellos no la novia la hermana la hermana la hermana de uno de ellos pero lo charro fue que o sea lo chistoso fue que ellos me empezaron a decir Alejo Alejo claramente no es conmigo no soy Alejo entonces no volteó y yo estaba con Benjamín y me decían Alejo y yo lo miraba como como pues no no es conmigo no es conmigo cuando la otra mamá me dijo grúa grúa y yo que hubo parce que más yo le decía usted como está yendo Alejo es que no es que no sabía si es Alejo y la grúa o Alejo y el grúo y ya hablamos ahí un rato y fue muy chato ya el otro que si sabía más y fue el que lo dijo le dije parce la grúa y Alejo entonces ya nos llamaron nos saludamos foto y mensaje a la hermana y quiero saludar a Daniel Viana Viana un saludo muy especial un saludo para Daniel también bueno yo si tengo muchos y pido disculpas a veces digo los apellidos como no son las ciudades como no son porque el autocorrector hace de las suyas y ajá me equivoco pero entonces esperemos que todos los de hoy me salgan súper bien saludos a Santiago Bueno a la novia si ve este me queda la duda a Santiago Bueno y a la novia Juliana Ramírez saludos a Salo Montoya desde Pereira a Diana Ortiz y a su reclutado John Freddy Romero la vez pasada lo hice como al contrario entonces creo que esta vez lo está haciendo bien si me equivoco por segunda vez la tercera no les fallo vuelvanme a escribir saludos a Catalina Varela Acuña en Costa Rica de parte del esposo Yeuri Matamoros Durán Pura vida esos ya los habíamos saludado si no estoy mal pero pidieron como otra vez el saludo porque como que no salió en fin ahí va el saludo con mucho cariño a Marcela Esteban en Bucaramanga que cumple 15 años no amor Prueba corrige este solamente ajá dale a Marcela Esteban en Bucaramanga que cumple años el 15 de enero ok no sé cuántos años cumple cumple el 15 de enero a Mariana Tamayo y a Andrea Gómez en New York uy que chévere en New York a Karen Cruz que es reclutadora del novio y de la mejor amiga muy bien me encantan los reclutadores a Juan Sierra en Sopó Cundinamarca a Edwin Vargas y para Lavero en Costa Rica Lavero sabe quién es ella a John Sebastián Giraldo y a su novia Camila Martínez di hola amor hola cómo estás Andrés Sánchez y Alejandra Lamuz de Bucaramanga él Andrés fue el que nos encontramos en el tesoro incluso compartimos la historia porque él estaba cuenta o sea el mejor novio después de mí la novia vive en Bucaramanga ellos son de Bucaramanga son de Bucaramanga y el novio estaba en Medellín o está en Medellín y ella como que vio que nosotros estamos en un centro comercial y le dijo al novio te vas ya para el centro comercial que ya está le deja ahí la grúa y que el man llegó parqueó corriendo no sé qué la novia nos escribió y nosotros le dijimos no estamos acá en este centro comercial vamos a ir a a esta tienda y el man llegó allá el man dijo parce yo llegué no sé ni dónde parqué no sé ni dónde parqué que cogió un ascensor subió y a buscar la tienda y nosotros muy bonitos muy hermosos muy queridos lo saludamos le mandamos el video a la novia y sabrá Dios si el muchacho encontró el carro puede que en ese momento lo esté buscando y eso fue ayer eso fue ayer bueno un saludo muy especial a él y a la novia sí saludos para Andrea Ramírez para Luisa Ocampo en Boston para Mariana Tobón que hoy que estamos grabando que es 8 de enero cumple 20 años feliz cumpleaños feliz cumpleaños a Juan Durango saludos de parte del amorcito amorcito vela tan hermosa a Juan José Escobar cumpleaños el 2 de enero entonces saludos a Juan José Escobar feliz cumpleaños feliz cumpleaños a Karol Leiva y a su hija Gaby Leiva a las dos a Laura Balbuena Neiva de parte de Linda Caterine ok y a Luna Calle que fue la que acabamos de llamar que había pedido saludo pero le dimos la sorpresa y también la llamamos saludos a todo el mundo doble saludo sí saludos de verdad a todos y agradecimientos muy muy especiales a todos también por el apoyo por todo o sea seguirnos por o sea por ejemplo las historias de ustedes son parte fundamental de este podcast y el hecho de que participen en cada episodio eso para nosotros es súper súper importante porque este podcast no sería lo mismo sin la gente que nos escucha entonces empezando el 2023 iba a hacer un chiste así de pura mamá empezando el 2023 se viene 2.0 de Popó sí o sí sí o sí o sea estamos buscando cómo lo hacemos obviamente otra vez historias y acá hay historias pero esta vez las vamos a contar incógnito así como los secretos no sabrán si son nuestras o de ustedes porque ya sabemos que las que faltan por contar están momento entonces entonces se viene Popó 2.0 que van a hacer historias y también como si ustedes piden el bollo si no tipos de tipos de whatever espérelo además sí o sí un podcast con mi mamá vuelve Miriam ya tenemos dos o tres temas en estos días los ponemos a votar y tercero que fue una idea que nos dio Santiago Vargas en un en vivo ojo con eso que esto es importante en un en vivo que hicimos la semana pasada y Santiago Vargas es una es un oyente o pues una persona que también ve el podcast y es activo y nos sugirió hacer un podcast con un con un oyente con uno de ustedes con uno de ustedes entonces esos son los tres podcasts que estamos como organizando no son los tres siguientes pero sí son los tres más importantes de este primer trimestre así que ojo pendientes para que participen para que no se los pierde no se los pierdan no se los pierde no se los pierde y ojo el emoji el emoji de esta semana si usted llegó hasta acá después de una hora y media una hora más de una hora y media el emoji es grúa ponerte algo fácil que a la gente le cuesta a veces encontrar vamos a poner 2023 vamos a escribir 2023 pero en emojis en emojis listo vamos a escribir listo o 2023 no hagamos la vida tan difícil bueno bueno recuerden seguirnos en Instagram aleja de la grúa podcast ya vamos a hacer 7000 posiblemente ya en este momento seamos 7000 si posiblemente cuando ustedes estén viendo eso saludo a la gente del chat del en vivo pues los que se vieron en la premiere recuerden seguirnos en TikTok también aleja de la grúa podcast y suscríbanse al canal de YouTube denle like comenten compartan reclutadores muchas gracias por ese trabajo que están haciendo lo están haciendo extremadamente bien si más activados para el 2023 que se viene si si lo hacemos bien muchas cosas cosas muy buenas listo chao 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 Gracias por ver el video.